Gracias querido, gracias por ser como sos querido, gracias. ¿Quién dijo que Roberto Galán no iba a estar a la Televisión Argentina directamente de Canal 2 de La Plata para Canal 11? Subítelo, querida, cada día más cerca suyo. ¿En esto en qué hemos dado el llamar? Sí, 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 sí. Si no sabe, ladre, si no sabe, ladre, si no sabe, ladre, ladre con ganas. Si no sabe, ladre, si no sabe, ladre, si no sabe, ladre, ladre con ganas. Gracias. Voy a presentar a mi secretaria, querido. ¿Tu nombre, querida? Sandra. Sandra. ¿Tu nombre? Alejandra. ¿Tu nombre, querida? Mónica. Yo le corto. ¿Tu nombre? Linda. Linda, bien. Y vamos a presentar a la orquesta. Marzán, Pichuquito, su secuace, querido. ¡Hay que besarse más! 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 ¡Hay que besarse! Gracias, queridos. Gracias, queridos. ¿Qué nos hace falta a los argentinos? Besarnos. El chichoneo eterno. Besarnos. Y también cobrar a fin de... ¿No es cierto, muchachos? Sí, eso. Querido, 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 Juan Carlos Mareco, dale un beso a Gerardo. ¡Sí, señores! Y ahora tenemos aquí la dueña de la cotorra. La dueña de la cotorra. Si usted tiene un pajarito triste, mande una carta y aquí se encarga la catorrera. Y aquí la dueña, el pajarito. Si tiene alguna cotorra, usted triste también, la mande y acá el pajarito se arregla. Ahora sí, vamos a recibir al primer participante de la noche. Adelante, por favor. Hola, señor Garán. ¿Cómo le va? Bien, a mí bien. Bien. ¿Cómo le va? Bien, querida. ¿Ya les digo que hay que besarse más? No sabe lo contenta que estamos y lo nerviosa que estamos de estar en su programa. Hola, saluden, chicas. Hola, bien. ¿A quién quiere enviar algún saludito? Pero es que si no fuera por mi mamá no estaríamos acá. Nos dijo, mis mamás, chicas, tienen que ir al programa de Galán porque ahí las van a descubrir. Sí, sí, más que el padre que está. Van a ser artistas. Sí, 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 está bien, está bien. Vamos a ver, Nacho. Perdón, ¿el nombre de ustedes? Sandra y Los Ángeles de Smit. A mí no me dice nada. No me dice nada. ¿Ustedes, querida? Bueno, pero a mi mamá sí, y a mi papá también, que nos conocen, que cantamos en... Bueno, ¿puedo mandar un saludo? Sí, por favor, querida. Bueno, quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a Franquita, a Cristian, a todos, a Troian y también, todos los que nos ven. Sí. Y, bueno, pero menos a una persona. ¿Qué persona? A nuestros novios. No le quiero dar a mi novio, no le quiero mandar ni un solo beso. ¿Por qué? Ni nada. ¿Por qué? ¿Sabe que mi novio no quiere? ¿No quiere? ¿No quiere qué? ¿No quiere qué? No quiere ni que me pinte, no quiere ni que use minifalda, no quiere que baile, no quiere nada. Bueno, está bien, vamos a decirlo ahí. ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio se llama Cacho. ¿Y la canción? El Cacho le dice. ¿Y la canción, querida? Y la canción se llama No, mi novio no quiere. Suerte, querida. Chicas, vamos. No, mi novio no quiere, no me quiere dejar que me ponga una niña que me pinte de más. No, mi novio no quiere, no me quiere dejar que me vea muy sexy cuando salgo a bailar. Cuando salgo a bailar, cuando salgo a bailar, enloquecen los hombres que me quieren matar. Me sacan a bailar, y salgo a bailar, invito a bailar, y todos bailan. Me sacan a bailar, y salgo a bailar, que venga a bailar. Y también, no, mi novio no quiere, no me quiere dejar que yo viva mi vida, me persigue a rabiar. No, mi novio no quiere y se muere a pensar que los hombres se matan para verte pasar. Cuando salgo a bailar, cuando salgo a bailar, enloquecen los hombres y él me quieren matar. No, mi novio no quiere, no me quiere dejar que me ponga una niña que me pinte de más. No, mi novio no quiere, no me quiere dejar que me vea muy sexy cuando salgo a bailar. Cuando salgo a bailar, cuando salgo a bailar, enloquecen los hombres y él me quieren matar. Me sacan a bailar, y salgo a bailar, invito a bailar, y todos bailan. Me sacan a bailar, y salgo a bailar, que venga a bailar. Él también me saca a bailar y salgo a bailar, te invito a bailar y todos bailan, me saca a bailar y salgo a bailar, que venga a bailar, él también. Gracias, gracias, gracias público. No tanta gracia, querida, querida, vamos, por favor, restirense inmediatamente del estudio, porque si algo odio en mi vida, que se vengan en patota. De a una no me cojo, pichuquito, querido. Ahora sí, quédate, quédate, quédense, quédense, quédense. Y agárralo, vamos, chicas, ponete, ponete acá, vamos, dejame en el medio. Vamos, vamos, sí, 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 sí. Si nos da el madre, 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 madre con ganas. Gracias, hasta la semana que viene. Dios mediante, gracias, querida.